Muy buenas a todos chavales, ¿queréis probar un juego ortocho y no tenéis monedas? ¿Queréis saber si os toca algún juego grande? Pues aquí tenéis la solución Entrar en FIFA Coinsale que son las monedas más baratas y feables del mercado Lo podéis comprobar si queréis y además con mi código de descuento Magic os hacen un 5% de descuento Abajo en la descripción hay un tutorial sobre cómo comprar monedas Y también está el link para acceder a la página directamente Ya sabéis, forraros de dinero y ahora disfrutad del vídeo ¡Muy buenas a todos chavales! Aquí Magic Marrito en un nuevo vídeo de mi canal Y bueno, hoy os traigo un nuevo método, un nuevo tutorial, así que por decirlo Sobre cómo reducir al máximo el Handicap, eso que tanto nos jode a todos Que tenemos ahí un partido que tenemos súper dominado con más de 60% de posesión Tenemos 20 tiros a puerta y ningún gol Y luego el rival, un tiro a puerta, un gol O que mete mal la defensa a los pies, o sea, cosas de esas, ¿vale? Ya sabéis lo que es el Handicap Y bueno, para quitar eso, para eliminar el Handicap Lo que tenéis que hacer es hacer vuestro equipo, el que sea Me da igual, yo os traigo este equipo que es el mío, ¿vale? El que uso ahora mismo Pero vamos, que vale cualquier equipo Y luego en los suplentes ponéis a los peores jugadores del juego Que son estos Que bueno, son un poquito mierda Bueno, no son un poco mierda, son una puta mierda, así por decirlo Y ya está Y bueno, que esto, los ponéis aquí Hacenlo Ojito con estos jugadores Que por cierto, para ser así malos, mirad lo que valen 4.050, 700 3.600 1.800 2.700 Y este, que es el peor portero del juego 450, que bueno Para ser de esta media son carísimos Sobre todo este Y este, que son los dos peores jugadores del juego Y no sé por qué valen tanto A ver, me imagino que será porque eso Para reducir el Handicap, porque ya os habrá bastante gente Y bueno chicos, espero que probéis este método Y que me digáis en los comentarios aquí abajo Si os ha funcionado Porque a mí me ha funcionado bastante, la verdad Y bueno He notado que he ganado un montón de partidos más Porque eso Que es la polla de este método Y eso, espero que lo disfrutéis Si es así, like y favorito si queréis más Suscribiros y nos vemos en el siguiente Un saludo y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!